Es que aquí a mi compa no le gusta jugar a otra cosa, pues es como... Es mi terapeuta en turno. Entonces... Necesitamos jugar al Seven Days to Die. Es una sesión terapéutica. Hijo de tu perra, madre como odio que no te he cargado a la pinche... Cuando lo tengo tiro. Mira. Le tiré muy arriba. Tira. Te digo, le iba a volar un ojo, no tenía tiro. Mano, ¿pudieras, por favor, moverte los milímetros que te estoy solicitando que te mueva? Por atrás de ti hay uno. Ok. Federal, aparte. Julián... Bukkake... La historia de mi vida, dude. Morir de una hemorragia. ¿Otra vez? Estoy comiendo. Es mi pretexto para pegar otro bocado. Que tal? From the Internet. ¡Suscríbete!